sin subtítulos acá llegó Pablo Pablo Aparo y Martín Benchimol que se están acomodando un poco directores de la gente del río, siéntense no hay problema, siéntense ahí, ahí se escucha se escucha bien el micrófono de él a ver hola, hola, si ahí está ¿les costó llegar? si, no, fue complicado el tránsito hoy está un poco te hace la contra, una hora eran las 8 y había solo un integrante no sentimos tan mal no, 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 para nada quieren contarnos un poco, cuéntenos para contextualizar de qué trata la película, para que sea más fácil para el público brevemente es un documental sobre un pueblo donde viven 100 personas más o menos, a unos 160 kilómetros de acá de Buenos Aires y como le tienen miedo a la gente que visita el río, hay un río ahí cerca y están en seguridad privada entonces la película es acerca de los pequeños sucesos que pasan en el pueblo y todo el mundo se arma alrededor de eso es como, es una comedia claro, un retrato más de comedia de los personajes y lo que contaba Martín recién es más que nada el hilo narrativo que va contando la película o sea, es un documental en torno a comedia es difícil explicar eso ¿cómo le explicas a la gente que es un documental en torno a comedia? porque la gente siempre primero que se me viene el documental es La Aventura del Hombre en Canal 13 como el tigre comiéndose a la gacela exacto es un tema que nos pasaba mucho cuando contábamos de la película porque era si empezamos por la comedia o empezamos porque es un documental porque ya al decir que es un documental la gente espera algo particularmente de una convención con el público con lo que se ve entonces generalmente intentábamos decir que es comedia antes que es un documental básicamente o sea como pusimos por encima contar alguna historia o algo que nos pasaba que informar o sea, no es informativo el documental es la primera quizá expectativa que tienen todos con un documental hablan de inseguridad en el interior del país que es como algo complejo también porque uno piensa que la inseguridad es solo acá solo acá en Buenos Aires o en la provincia tal vez lo que sucede en el interior de un país es que la inseguridad se da pero a otros niveles es algo más tranquilos hasta hace unos años atrás vos dejabas tu bicicleta en la puerta de tu casa y no pasaba nada vos lo dejabas en el interior no, la gente que conozco en el interior me comentaba esas cosas pero bueno bueno, en cierta forma en Ernestina se siguen Ernestina es el pueblo donde está filmado el documental se siguen dejando las bicis en la puerta se sigue teniendo todo muy abierto así que lo que pasa allá es un poco lo que quisimos hacer es un poco ironizar con estos problemas que ellos tienen para hablar un poco de la paranoia que existe un poco acá también o sea como que sabemos que pasan cosas o sea todo el mundo está consciente de eso pero también hay mucho mecanismo que se arma alrededor de lo que es la inseguridad que por ahí nos parecen muy absurdos bueno, no es curioso que los habitantes una vez que se instaló alguien de seguridad que es un tipo normal ya están más tranquilos y es una garita así nomás sí, sí y tiene como parecido como pasa acá que hay robos y te ponen una garita entonces ya está todo bien es hasta un personaje bastante sentado ahí con su rifle es bastante cómico la seguridad sí, por eso nos centramos más en los personajes que nos parecía que eran los que le daban particularidad al conflicto en ese pueblo en ese pueblo no porque seamos admiradores de Ernestina ahora un poco sí pero es como como eso centrarnos en cómo en realidad el conflicto está visto por quien lo vive y... bien, Ernestina es un pueblo que está ubicado a 170 kilómetros de la capital más o menos y cómo se llega a Ernestina cómo voy yo a Ernestina vos me decís tomate él en una época podías ir en tren ahora nos avisaron gente que fue a la proyección en Bafisi nos dijo que hacía tres meses que el tren ya no funcionaba bien, Randazzo con la revolución del tren está llegando ahí ¿no? vamos, vamos a Argentina está llegando a Ernestina puede ser bueno, cuando estábamos rodando la película en realidad llegaba uno por día ajá uno venía y otro o sea, a la mañana iba para Buenos Aires y a la noche uno en cada dirección pero es un tren que llega hasta Lobos primero y después de Lobos llega a Constitución o sea, es un tren que tardará en llegar unas tres horas más o menos a Ernestina no es tan lejos tampoco considerando que uno para llegar a Capital a veces tarda una hora y media y es un pueblo que pertenece ¿a qué partido? al partido 25 de Mayo bien que está cerca está entre Roque Pérez y Bolívar o sea, toda una zona que es ahí los partidos son muy grandes o sea, no es como más en el conurbano sino que abarcan un montón de kilómetros por todos lados y a mí me gustaría saber cómo se manejó digamos todo el tema de la filmación con la gente del pueblo ustedes les dijeron un día queremos hacer un documental hay algo son por lo que pude ver en el trailer los personajes están como muy caracterizados son ellos así hay un poco de actuación porque sabían que los estaban filmando cómo se lo plantearon ustedes a la gente son así igual no queremos venderte el documental transparente pero sí la realidad es que cuando llegamos tenían unas ganas de hablar de lo que les pasaba querían hacer catarsis una catarsis tremenda que nos dimos cuenta que mucho de lo que fue la primera entrevista con cada uno de ellos fue lo más importante de cada personaje y eran sí, son súper auténticos la verdad en la manera en que te dicen las cosas después nosotros lo que hicimos fue como guiarlos en las cosas de las que queríamos que nos hablen pero siempre nos sorprendían en el modo en que respondían son 100 personas las que más o menos o más de 100 personas y a cuántas se entrevistaron ustedes porque se les sacaba más o menos la gente en un día son 50 en lo que sería la ciudad más importante sí, son alrededor 50 nada más y sí, porque se cuenta el pueblo más el campo entonces con el pueblo y el campo son unas 150 personas pero el del pueblo son 50 y conocimos a todos a los 50 pero la película se centra en unos 8 o 10 acá Tony les acomoda el micrófono y bueno, no se preocupen porque yo hace ¿cuánto? 3 años y todavía le erro al micrófono y me dicen por favor habla enfocando acá cerca más cerca ahí vamos ustedes ambos son diseñadores de imagen y sonido sí, exacto ¿tan orgullosos de serlo? sí la verdad que sí claro muy bien yo quería preguntar esto se ha terminado el Bafisi la semana pasada y cómo fue la idea de vamos a llevar esta película al Bafisi nosotros es un festival que lo curtimos desde siempre o sea, es el festival más importante que hay en la ciudad y que bueno siendo estudiantes de diseño de imagen y sonido era siempre un lugar a donde recurrir a ver las películas que se estaban haciendo en todo el mundo porque tiene un panorama que es muy grande que está bueno y siempre mandamos nuestros cortos nuestras cosas al festival porque bueno nos parecía un lugar muy bueno para hacer un estreno de lo que sea y cuando llegamos bueno lo mandamos al VAL también si no me equivoco el proyecto sí pero no quedamos pero bueno y como estuvo la película estuvo en Alemania estuvo en México nos parecía el mejor marco para hacer el estreno en Buenos Aires era Bafisi o sea no quedaba otra era lo mejor o sea siempre nos atrajo como nos parecía que ese tipo de humor podía podía caer bien en ese festival bien y cuando les dijeron que daron ¿qué hicieron? yo me acuerdo te llamé y dijiste los mails pues mandaron mail a la productora no, no vi nada no, quedamos en Bafisi como que no teníamos fe como no habíamos quedado en el VAL dijimos no, debe ser la misma lógica claro ya no entraste al VAL pero se fueron a festejar se fueron a fiestar hicieron algo fiestejamos fueron a los de Ernestina lo llamamos siempre lo llamamos a ellos es buenísimo no, no, no como que no entiendan fue bastante gracioso yo si me cuento esto porque me parece grandioso o sea ni bien terminamos la película lo primero que hicimos fue presentarlo en el pueblo siempre antes que se vea en cualquier lado que la vean ellos porque además Ernestina tiene un teatro hermoso para 200 personas tiene una iglesia enorme o sea fue concebido para ser una gran ciudad y se quedó en el camino de hecho tuvo llegado a tener 2000 habitantes bueno, no importa la cuestión es que hicimos el estreno ahí y claro ahí vieron que era una primero se asombraron porque vieron que era una película o sea claro nosotros éramos dos pibes con una cámara que da una imagen bastante precaria y cuando vieron el resultado les parecía o sea duraba una hora y pico tenía todo lo que tiene en una película estaban ellos estaban ellos o sea era realidad después les contamos ahí mismo que nos habían seleccionado en Leipzig que es este festival en Alemania aplaudieron todo bien que se yo pero tampoco nos parecía que les importaba tanto o sea era más importante como la película pero lo que realmente les afectó es que el día que hicimos el estreno fueron algunas personas a registrar la situación y se hizo un programa en TN en un en una cosa en un ciclo que se llama Variety sobre pueblos del interior fue una casualidad total porque yo estaba vendiendo una computadora portátil justo uno de la producción de ellos lo necesitaba y fue una casualidad total pero cuando ellos se vieron en la tele ahí eso sí importó ahí cayó la fila eso importó más que Alemania que México que Bafisi o sea ahí está eso que les afecta lo que ven en la televisión y lo que ven acá eso nos parecía como algo que cerraba bastante la idea o sea lo que más importa es lo que ven a diario en la tele pero es su forma de comunicarse con la ciudad de Buenos Aires porque no hay noticias de ellos casi no, claro pero con esto del estreno de la peli estaban siendo parte claro bien ahí fue que se dieron cuenta un poco de la jerarquía que había tomado la película y estuvo bueno pero además el cierre este de que claro ellos están todo el tiempo mirando o TN o Crónica y eso también un poco le funda el miedo que tienen con esta gente que viene porque todo lo que miran en el día eso sea robos, muerte que se yo entonces era muy bueno el cierre con TN otra vez que estaba ahí presente siempre ¿ustedes tuvieron cuántas funciones en el Bofisi? ¿cuántas veces mostraron la película? cuatro cuatro ¿y cómo le fue esas cuatro funciones? increíble ¿no? mejor de lo que imaginábamos ¿alguno se levantó y dijo esta película es una porquería? ¿nunca tienen esos loquitos? no, estaría bueno ¿sí? no, alguno por ahí se levantó y se fue apurado en una de las preguntas y respuestas creo pero no, no pasa nada al revés lo que nos sorprendió mucho es la calidez de la gente había muchos que no conocíamos por ahí en el estreno sí estaba lleno de gente que conocimos y ahí se llenó el teatro porque después ustedes se quedaban a responder claro en todas las funciones hacíamos una presentación al principio muy breve y les aclarábamos que íbamos a hacer unas preguntas y respuestas al final así que nos quedábamos y siempre estuvo lleno eso y se quedaron hasta el final nos tuvieron que echar de las cuatro porque no quedaba más tiempo así que eso es una gratificación muy grande que todo el mundo se quede te pregunte bueno es eso sí, habitualmente en los festivales se hace eso de las preguntas y respuestas y lo más normal es que más de la mitad de la sala se vaya es así ya viste la película y nos sorprendía si no regalaban nada para que se quede si no regalaban nada ahí se quedaban todos se quedaban yo qué sé genera preguntas la película es verdad pero la verdad creo que fue el halago más lindo que por sí se queden y que nos caguen a preguntas y la pregunta más rara que le hicieron la pregunta más rara la Claudia no, pero esa no fue pueden decir insultos no hay problema estamos libres de insultos y la Claudia me preguntó el foco qué onda en esa rara no, pero es que si nos ha preguntado bueno, hay un personaje que es sordomudo hay un personaje muy peculiar que es una persona que aparece sin remera en toda la película y que cuenta anécdotas de cómo se enfrenta a un oso un hombre grande si quieres comentar un poco se llama Jorge tiene 62 es un habitante de este pueblo de Ernestina vive ahí al lado pero va siempre es amigo de Urán el garitero bien el garitero de la seguridad privada que está bien que está con la escopeta ahí aguantando y ese hombre qué es ese hombre que cuenta las anécdotas qué es ese hombre va a ser nuestra próxima película no es joda no, pero sí es un personaje increíble es un tipo que vivía ahí al lado en otro pueblo y que todo lo que nos contó fue en una entrevista que le hicimos una vez que caímos a la casa de Urán porque nosotros vivíamos en la casa de él con Dios para allá y llegamos y nos dice vengan a ver a Jorge pongan la cámara allá no piensen más saquen la cámara el tipo le va a contar mil cosas llegamos y nos empezó a contar un montón de cosas que la realidad es que al principio le estábamos dando el gusto a Urán o sea el tipo nos da nos cocinaba nos daba hospedaje le damos el gusto y prendemos la cámara y además teníamos un guión de la película no es que no es una bolsa de cosas teníamos una estructura y ese tipo venía a contar cosas la verdad es que no hay un espacio en el guión para eso pero era tan genial que lo incluimos y contaba cosas que no podíamos creer y que nunca le terminamos de creer del todo hasta que fuimos por ponerle lo de la osa que vos contabas que es que él cuenta que luchó contra una osa y que la tiró una osa y le contamos una osa y dice si una osa de verdad y tengo tres fotos en la película en tres poses al año siguiente lo fuimos a visitar a ver si quería venir al estreno de la película y ahí me dio las fotos las tres fotos de la osa con tres poses o sea increíble era todo lo que nos dijo era pura verdad porque me mostró las tres fotos o sea está él peleando con una osa de verdad con dos payasos atrás que la tienen con unas cadenas parece una película de benicio Alex de la iglesia no podemos creer es un genio chicos si la están proyectando en algún lado planean proyectarla como en todos los espacios independientes en algún lado por ahora planeamos todavía todavía no hay nada confirmado todavía seguimos en el año de festivales así que vamos a aprovechar lo más posible estar en la mayor cantidad de festivales que se pueda ahora vamos a estar en uno en ecuador ahora a mediados de mayo otro muy buen cine tiene ecuador vean después otro en cosquín ahora del 22 al 25 este es el festival y en lima vamos a ir a perú a lima a un festival de lima que es en agosto y después si la idea es hacer un estreno comercial o bueno poder pasarla en el gomondo en otros cines que sean el cosmos que se yo estamos con con Pablo Aparo y Martín Benchimol directores de la gente del río esto ya es pregunta más frívola ustedes que van al Bafisi hace años que pueden decir del Bafisi Bafisi dos puntos desarrolle hay buenas películas hay buenas minas se levanta hay buenas películas hay buenas películas hay buenas minas 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 es muy difícil creo que es es un festival con muchísimas películas es una timba ante todo y eso lo convierte para mí es un poco divertido también a mí me estresa muchísimo abrir el programa ¿por qué? porque sí porque me parece inabarcable o sea nos pasó de estar en otros festivales y ver el programa y decir ah bueno pero medio que me lo miro todo si me pongo las pilas y no podés claro quizás no sé en Guadalajara nos pasó que eran 30 películas y acá había más de 400 o sea eso es como no sé si es lo que pasa generalmente en los grandes festivales no por ahí en el Bafisi pero lo que era el Festival Internacional de Teatro hace un par de no ahora hace 5 o 6 años atrás que tenías un montón de obras de teatro y un montón de cosas para ver y ves el programa ves todo lo que tenés y decís no tengo que elegir no quiero elegir quiero verlo todo claro sí 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 bueno pero claro te podés comer unos garrones importantes o encontrar una película que fuiste por el horario estabas al pedro y fuiste y estaba increíble yo las que no fallan generalmente son las orientales tenemos esa teoría de que si hay una con un nombre Wuching Ganchung lo que sea algo bueno va a tener bueno entonces vamos a cerrar con esta parte del bloque vamos a escuchar el segundo tema del día y después seguimos en lo que queda el resto del programa sin subtítulos en tu idioma